¿Qué será lo que tú tienes, baby? ¿Será tu boca lo que me lo dese? ¿Será tu cuerpo lo que me estremece? Si me fueras, doy tú me apareces Dale, mami, mírame, que yo te quiero sentir Mírame, porque yo te quiero Que sin ti me muero Dame la mente a un sueño, llévate Mírame, porque yo te quiero Que sin ti me muero Dame la oportunidad que yo quiero quererte Aunque me tienes loco, estaré pisando fuerte Pídate que no me sientas indiferente Que me arregale suerte para poderte verte ¿Qué será lo que tú tienes, baby? ¿Qué es lo que sí me entretiene? Dale, mami, córrele, mami, tú sabes que te conviene Dale, mami, córrele, mami, dale, mami, tú sabes que a nadie me eres Mírame, porque yo te quiero Que sin ti me muero Dame la mente a un sueño, llévate Mírame, 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 porque yo te quiero Que sin ti me muero Dame la mente a un sueño, llévate Sentir, 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 sentir ¡Sí! Sentir Gracias.